Yo ya llegué a mi tope de habilidad ¿Qué tal Mardaro Guapetón? Pues nada, vamos a empezar a ver cómo se nos da la tarde de batallas Bueno, hemos empezado ya Sigartillería, lo cual, está bien Va ahí el pescador La siguiente me pongo Arti, para que no os acostumbréis Mira el sabra que ya se ha quitado el crumbagang Ya estoy hoy Estoy en proyecto del TD de tier 10 ya Del sueco ¿Te gustan los TDs suecos? No, no me están gustando nada Además, en general, está muy mal el juego para TDs Entonces, no me está gustando nada No son malos tanques Pero... Acabo de escribir un jugador lo que viene que es el Vanguard El Vanguard son los primeros Es que estamos probando, estamos todos empalmados con el For Honor Que por cierto, gente, mañana A las 7 de la tarde, los Team Envidia Nos vamos a partir la cara aquí En el canal, en directo, entre nosotros con el For Honor Va a ser unas risas aseguradas Eso seguro, os quiero ver aquí mañana, domingo A las 7 de la tarde Después de mi directo de Euro Truck Simulator También haré aquí Euro Truck Simulator Pero a las 7 de la tarde aquí, con el Team Envidia Que nos vamos a partir la cara Y van a ser unas risas aseguradas Me he puesto a avalar y a andar Y ya estoy, ya estoy en Ciudad ¿Hemos ido a Ciudad? Sí Guau, pero... Bueno, como recordáis Mientras estoy mirando el chat, gente, pues no... Mierda Perdón, que le daba al barco Mientras estoy jugando no me voy a ir a echar, gente Si no, ya sabes que me despisto Bueno, pues se han metido ahí en el medio Vamos a ir a ver si puedo cruzar a Junta... A... Ryan Justo he cargado Menos mal A ver, me voy a ir si me voy a ir aquí No, 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 no Que no sabía si me estaba viendo o no Y justo cuando ha girado la torreta Me ha saltado la bombilla Paso, 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 paso ¿Qué tal Dracos? Buenas tardes Vamos allá, me voy a encontrar con Ryan Y a ver como se da la cosa por aquí Vale, vale, GV le hemos metido 500 ¿El Jack Tiger es este tiro? Si Uff, muy mal Bueno, vale, le he hecho un crítico Vale, una raya buena Cargo, cargo Vale Vale El siguiente es el 50 Cuidado Corvo, no te muevas No me muevo Ahí estamos, gracias De nada, de nada, de nada De nada, no me muevo y ya lo matas tu No pasa nada Esto es trabajo en equipo Si, trabajo en equipo Tu no te mueves y... Si, tu no te mueves y la mata Ryan, ¿eh? Me gusta el trabajo en equipo Si, señor Me gusta, me gusta, si Vale, 50-120 Me está tirando Está aquí Por aquí tiene que estar también El type 5 Vaya tela, el type 5 la que ha comido ahí Eh, eh, el 5 El 5 Se ha rebotado en torreta Yo ni la he acertado Me la está colando, que cabrón Buah Me voy a meter a la casa Que pedazo de bicho El bicharraco este El gran vagán, ¿no? El gran vagán, ¿no? Uy Ey, hay más daño sobrecestado A tope Vale, le he fallado Voy contigo, Raya Voy contigo Vale Está el TVP Está apuntando ahí Si, viene la bachata, la bachata Ojo la bachata Si Dale, Corvo, dale No se escapa No se escapa Eh, me la ha quitado Corvo No se escapa Oye, ¿qué pasa, tío? Pero, eh... Pensaba que era el tiro primero Pensaba que era el tiro primero No tengo a ver si yo disparo, joder Pensaba que era el tiro de... El tuyo, el primero Me está tirando un Leopard Si, hay una grilla de 15 a la izquierda Ojo, eh Mira donde está marcada, eh Nuestra bandera, eh Y el Leopard Y él tiene el Leopard Nipeando al fondo Yo solo escucho lloros aquí De todos los jugadores Coño, pero al final no has hablado Aquí estoy Al 268 Buenas tardes a todos A mí me parece una excusa Una gata de... De decir Madre mía Qué pedazo de tiki Nos hemos juntado hoy aquí, colega A mí me parece una... Una excusa muy barata Eso de No, es que... Es que... Es que me han hecho desfilar Es que me han hecho desfilar Es que me han hecho desfilar Embojado A mí lo que me parece a mí Que esta... Ayer por la noche Esta es práctica De tragar sables Y claro No, no, no Que está jodido con la garganta Nada Ando a lo mejor Pero has hablado... Si ¿No me estás escuchando? Buah Pero... Ya veis Ya sé... Es que explícaselo todo Que digo Si has hablado bien O te... Te necesitas esfuerzo Joder No, no, no De momento puedo hablar Puedo hablar, vale No está para lo que tienes que decir Bueno, pues nos vamos turnando, gente Vaya equipazo que nos hemos hecho hoy, ¿no? Vaya equipazo que tenemos aquí Eso tiene envidia Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Bueno, ¿qué? ¿Vamos a poner el TP4 esto o qué? Es que tirarse contra el TP4 O sea, si matamos el T10 Vale, el L5 fuera 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 el L5 Oye, oye, oye Me tira Leopard Me tira Leopard Sí, sí Me tira Leopard Ese es el problema Tengo que recular Que a mí ya se me acaban las historias Estoy por irme al fondo a la izquierda Donde está el T57 Y empezar a avanzar por ahí Pues no sería mala idea No sería mala idea Voy a hacerlo contigo Anda, le he dado ¡Hala! Adiós Buen incendio ese, buen incendio ese, sí señor Eh, pirómano Bueno, no preguntamos Escuche, se ve todo bien Sí, yo te estoy viendo y sí Vale, thank you Bajazo Una pregunta que quería yo hacer O sea, ¿qué, qué era Un día tan importante ya para hacernos desfilar ayer viernes Bajo la lluvia, tío? Eh... Aniversario, bueno, que no era exactamente ayer el día Pero, eh, San Juan Bosco Ah... ¿Qué es lo que se celebra? Patrón de los especialistas Eso explica por qué en Albacete El... El instituto que empezó a hacer las FP se llama... Trackeado el TVP Vale, efectivamente De Harvard, de Harvard CT De Harvard CT, claro De Harvard, de Harvard Me ve, ya están corriendo, eh Ya, Grille ha dicho... ¡Hasta luego, Grille! Ha dicho Buen tiro ahí de cargo, traqueo Eh... Sí, pero no he tirado a traquear, me ha salido así de chiripas Lo has visto, ¿no? Sí, sí, me lo he imaginado, me lo he imaginado Ya ves que yo no miento Hice eso para no asustar a los rivales No, 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 ha sido un tiro a Barb y ha sido un tiro contraqueo Bueno... La Grille ya está en base, eh Ya te lo digo yo En su base, vamos Sí, en vez de... En vez de ayudar al TVP, coges el Arca entera de vida En su... así da gusto los aliados Pues espera que yo lo voy a ayudar a morirse Yo voy a ir para la suba Que va Tampoco No te gusta Claro, es que lo... Yo... Yo como no me den un... Un... Un puesto seguido en el... En el test server Me parece que tampoco lo voy a tener Julio, ¿por qué hablas desde la cueva? ¿Quieres salir de ahí? ¿Qué cueva? Suena mal Está cazando liebre ¡Horja! Está en la madriguera Mira la grille, eh Mira la grille Mira la grille Por no salir La asquerosa La grille Joder, ¿a dónde se van los tiros, colega? Bueno, ya está 15 Le he fallado dos al el 7B1 Oye, pues hacemos una cosa Hacer pelotón Arca y... Y Julio Pero como van a hacer pelotón si no se conocen Casi Bueno, pero joder Así ya se van conociendo Y aquí... Si no te importa no juntarme Solamente juego con jugadores de... Más de 3.000 WN8 Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy del streaming yo? Pues la mayoría de los días no juegas entonces Por eso no... A ver señores, lo siento Pero me tengo que ir del streaming Os dejo aquí con esta gente Porque... Ya veis... No voy a decirle ni la talla, gente Se queda el solo Se queda el solo Es una manera elegante de decirlo... Es una manera elegante de decirlo... Es una manera elegante de decirlo... Nosotros... Nosotros... A tomar por saco que me quedo yo, ¿no? En plan... Sí, un poco... No, lo decía porque así El único que tienes que invitar es a mí Y hago yo el pelotón con Rayan y... Creo que no, sí que... Yo me he metido aquí al juego A pegar tres tiros con Arti Pues echamos... Echamos la siguiente y después... Si no quieres hacer así... Echamos la siguiente... Echamos esta y pues... Vamos con Julio Claro, cuando queréis jugar con... Con Arti... Pues... Me invito aquí Por eso decía... 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 Si queréis darle los tres... Sin problema... Con organización todo se consigue tío... Que cojones... Pero vamos a estar aquí ahora apurados... Venga... Eliges a Brank Venga... Yo voy a chulearme... Le mola... Le mola se abran... Tanto... Le mola se abran... Ese... Tanto como a mí este... A mi el T55... Le mola se abran... El T55... Está enamorado de él... Igual que yo... El T50... Es... Es caro... Es caro... Es caro de jugar... Es caro de jugar... Sí... Porque... Más siempre con hit, ¿no? Es que es... Claro... Le vi el otro día la configuración... Digo... Así le sale de caro... Que 10 balas de AP... Eso es... Claro... Así tragaba el IS-3 el otro día... Como tragaba... Pero... De lado a lado... Vamos... A base de dinero... Todo se traga, ¿no? No... Es que... Cuando uno quiere tener estilo... Y... Y... Y planta... Hay que gastarse el dinero... Hay que ponerle tanque para la hit... Es lo que hay... Y filtros de carbono químicos... Como lleva el T55... No... Pero las cosas como son... Si no quieren que en ese carro se tire oro... Pues le sube por lo menos a 230... Claro... Que no le pones esa... Ridícula... ¿Cuánto tiene de base? 200... 200... No 200... Un tierno... Un tierno al menos igual a lo con el T50... Es que estáis... Pero ese 55 no es de que sea antiguo generación, joder, que no vas a arretar de... Ya, pero está hecho, está hecho con la idea de ser viejo, un Vintage, un Tank Vintage, ahí en plan... Claro, como le pasa pues al M46... ¡Oti, un Proton! Voy a cargar el oro. Joder... ¡Detectado! ¡Ah! Maldito arbu... ¡ios! Él, las tirería conmigo tío, yo las tirería conmigo colega. Si no quieres que te den, ¡fuega dlatego! ¡Sin suujo! E Manufact ACLUBE No juegas. No juegas. Esa es la respuesta que muchas veces te dan cuando dicen los lagos. Juegas tú también. Juegas muchas veces y sabrás dónde esconderte, claro. Y no me meneo por el mapa. Aquí hay una piedra cojonuda, la de la nena roja. Aquí no me dan. Uy, Ryan. ¿Y cuánto soy de ulti? Una mierda, pero no me dan. Me ha salido caro el tiro que le he metido al... Te ha salido un poquito más caro. Es caro que le he metido, sí. El tiro del T550 más ha salido caro. Me está tirando un T550. ¡Ey! Joder. Te habrás confundido con el de reparación. Sí. Pasa a mí muchas veces. Bueno, me voy con... Joder, me está poniendo el T550. Me están tirando del centro todos. Entonces no voy con Sabran. No, no. Es que no están cubriendo el centro. O sea, es que están ahí. Los nuestros están ahí, pero no están cubriendo el centro. Por lo tanto, el... El Super Pessing está en mitad de la nada. Y el único tonto que está disparándole soy yo. Parece que soy el único gilipollas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora sí. Para lamearnos sí que está lista la artillería, ¿sabes? Sí, que se está casomando. Madre mía. Al lado. Al lado. Al lado. Y voló. Yo volé. El arbolada. El arbolada. El problema es que está el rumen. Tiene un behind the musgo. Ahí abajo. El 37 ha cogido buena zona. Tengo que echarse para atrás. Están viendo. Porque está el rumen cerca. No. Corvazme el sitio de los matorrales. Espérate que el SP1... A ver si le meto un tiro. No, ya no. Ahí no. Ah, vale. Ya se lo hemos pillado, vale. ¡Ya está la Arti! ¡Bien! Chava de menos. Tiene sitio. ¿Está con más sitio? No. Ya tengo suficiente. Bueno. Mira dónde estáis. Hay que cargárselo. Uh, la que le cayó. Por listo. Alte 20. ¿Y el proto de tiro-tiro o qué? Yo no. Yo tampoco. Ala. Fuera. ¡Joder! Es que están saliendo gratis. Sí. Yo no hay nadie disparándole. Ala. Nada. Es caro. Bueno, el T29. Y no me he pintado. Me quedan todos los titanques, macho. Y me rebota el IS-3. Vale, señor. Ala. Traqueado. A ver que meta uno en la lista negra. Aquí está. ¡Claro! ¿Ya? Empezamos pronto, ¿no? Sí, pero... No. Por... Porque debe tener un tic en el dedito. Estoy detrás, estoy detrás. Tic que aquí... Si está en el minimapa haciendo... Yo... Yo si fuera Wargaming, igual que hay ampliación de baracones y ampliación de... Es que la gente que quiera trae la lista negra más grande... Un traqueo. Hay que aprovechar que está el IS-3 paradito, ¿eh? Voy. Y me rebota. Es que es increíble. Yo lo he metido y creo que lo voy a traquear. El IS-3 de lateral absorbe la bala. Ay, el 34-3 no es capaz de pintarlo, menos mal. Porque... Yo no sé qué tanque me lleva el 34-3 puesto... Ese que tenéis delante que no lo pintaba. Uff. Lo que te has colado. Si. Evidentemente me tiene que hacer tiros de reacción rápida. Es que... Yo no sé cómo hace mediana que la tía no ha volado ese... Parece que tardaba más en cargar. No le he conseguido meter una. Partido interesante este, ¿eh? Buah, chaval. Le acaba de pegar una de 800 el rimbo de tirocho al T-54. Pues... Falta la 100. Julio. ¿Te suena de algo? ¿RHM con cañón de 100? Sí. ¿Me suena? Sí, sí. ¿Qué tal, Lucas? ¿Mañana de qué voy a hacer el directo? Mañana de Eurotrack Simulator 2. Con un convoy. Estará el amigo Darla. Estará el amigo Mardarok. Estará también Madroyu. Estará también... Clubhammer de la empresa de transporte virtual. Buena rebota. Qué malo era. Buena ese rebote. Te han pintado. No vas a morir en terribles sufrimientos. Primera munición. Evidentemente. Doscientos sesenta de penetración y rebota en un T-8. Eso es que no apuntan. Es que Ryan es malísimo. Corvo, no sé para quién lo he traído. Culpa mía por haberte lo traído. Perdona, pero lo has traído tú. A mí no me echas una culpa. Ya, ya, por eso. Culpa mía. Culpa mía. Es que estábamos aquí que... Claro. Es que si Arcángel nos hubiera... Venga, pues venga. Lo usamos ahora y metemos a Julio. Bueno, se acabó. Metemos a Julio entonces. ¿Quién se queda una sin hacer? A mí me da igual. Yo si queréis me largo. O yo. Me da igual, tío. A ver, yo evidentemente no puedo salirme. A no ser que Arcángel quiera hacer lo que dije yo. Hacer el pelotón entre él y Julio y me invitan a mí. Mira, justo acabo de terminar. A ver cuánto he hecho con la Arti. Joder, tres mil de daño solo. Ah, vale. Se ha ido también el Ryan. Sí. Yo pensaba que invitabas a Julio y a Arcángel. No, yo le he transferido. Si queréis hacemos dos pelotones y turnamos a Corvo. Claro. Es eso lo que ha dicho Corvo antes. Te lo quedas tú, ¿no? Te lo quedas tú. Vale, a ver. El pelotón de Julio y de Arcángel. Venga. A mí me da lo mismo. En serio, de verdad te lo digo. Juegos vosotros. Pues venga. A mí me veis indiferente. ¿En qué server estáis, por cierto? En el uno. En el uno. Cuando quieras jugar, avisas. Venga, invita. Juego una y me salgo ya. Vale, pues venga. Invito. Te voy a poner un Arti. Así de cañón gordo. Hombre, pero ya sabes que si me saco una Arti ya sabes que no saco yo la tier 6. Ah, me da igual todo. Entonces tengo que estar yo en el pelotón o no? No. No tengo que estar. Espérate. Invita a Ryan. Espérate que venga. Si haced vosotros el pelotón. Un poquito de organización y ya está. Y continúa. Bueno. Dos partidas. La primera se ha ganado, la segunda se va a perder. Pero tampoco. La segunda me estaba gustando. Estaba luchadita. Ah, pues invita. La segunda. Unidad a la unidad táctica. Unidad a la unidad táctica. Ya estoy aquí tácticamente. ¿Pero por qué te sales? Vamos, venga No, no, pon lo que quieras, tío Ponga la clicker, joder Esto, esto, esto ¿El Emil? Sí, dos Tierra 9, vale O venga Es 50 Aquí tengo que darle yo, perdón No estás acostumbrado a tener que hacer tantas cosas a la vez, eh Mira quién fue a hablar, mira quién fue a hablar Madre mía, tío, cada vez que toco algo lo rompo El otro día en Knaf fue muy bueno, eso En Clamware le dicen al artillero Coge la artillería y muévete al otro lado del mapa Dice, no puedo Y le contesta aún, dice, ¿qué pasa? ¿Que no quieres utilizar las dos manos para jugar? Jaja Hombre Tapien, París Te jodes con el mapa ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién es quién? Hay mucha gente que le gusta el de París, tío A mí, la verdad es que es lo mejor que meministre Pues... A mí con pesado, pero con los medios y menos. A ver, con tres al... Este mapa no me diré cuesta, la verdad. El problema está en que son más pesados. Tienen más pesados en sí que nosotros. Top tier. Ya. Pero bueno. Y más cuando el mouse, míralo. Ni, 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 ni. Soy un bot. No deja lo que se está posicionando, hombre. Mira, da gracia que este jugador respira, de momento. No se posiciona en la esquina, nada ya está. Por aquí arriba, en contra de muchos temas. Oye, oye, donde vas, donde vas, donde vas, tío. Me da lo mismo todo. A ver, vuelve a bajar el puente tirado. A ver. A ver. Hay que calentarles el otro tipo. El diseto es calentito. Sabía que te ibas a asomar. Sabía que te ibas a asomar. Ahí está. Recargando. Está el 260, tío. Una. ¿Quién te ha dado? No, no, no. Digo que está el 260 y... No, le digo a Julio. El 260 se os tira, eh. El 65 también, fuera. Venga, cargando. Recargando. Están reculando, eh. Esta reculando, eh. Esta zona ya está ganada, ¿eh? Sí, tranquilo. Ojo, ojo al IS-3 de la izquierda, ¿eh? ¿Qué pasa? Sabrán que suspira. Que la artilla no está pegando, me tiene que dar. ¡Oh, un Emil-1! Me he encontrado, salvaje. ¡Joder! A ver si he hecho una mano a Arcángel con el 260. No, no, lo mato y ya está. Pues le tiro al Emil. No. ¡Hala! ¡Buena! Venga, simpático. B260, hala. Sí, 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 sí. Lo he visto, lo he visto. Fiji, enhorabuena. Amplio, sí. Tienes super mega pro. El STV-1 a la derecha, ¿lo viste? Sí. Pero no va a tener vida. Me ha colado a mí. Ya le sobra, ¿eh? Ah, sí, sí, tiene vida. Voy a hacer arriba donde está el Emil-1, porque veo que aquí abajo no van a hacer nada. Sí, necesitaré toda ayuda, ¿eh? De todas formas, a distancia no te aseguro ningún disparo, ¿eh? Hemos perforado su armadura. Objetivo seleccionado. Todo se ha metido. Buenísimas gracias. You're welcome. Y además que el Emil-1 no para de moverse. Voy por la derecha. Me voy más que la compréis una coja. No tengo más. Bueno, sé, pero están los rebotes un poco raros. Están los rebotes rebotones. Rebotónio. ¡Mira! Rebote del Jack que tiene al T-54 Raider. ¡Qué maravilla! ¿Qué hace? ¿Qué hace el Munch? Que va a morir por el... Vale. Pues está intentando jugar un juego que no debería. Que como lo enganche el Emil no le deja... Ahora le va a salir y yo tengo que ir a rescatarle. Esto vamos a terminar ya, ¿eh? Ha sido, era así. Buah, iba a la mierda, mía. Sí, esta está lista. Esta está lista. Esta ha sido rápida. Fijaros como Arcángel se mueve directamente en línea recta sin evitar obstáculos hacia las cliques. ¡No! ¿Quién me ha traqueado? ¿Quién me ha traqueado? Ahí le fue el Uber. ¿Dónde está este? Ya está, ya está. Estaba todo muerto. No hay más. Iba a disparar a Julio. No hay más. Iba a disparar a Julio, tío. No metí ni a mi cerca y me ha disparado a Julio. Ana, pues yo he hecho lo mío. ¿No quieres más? No.